Este trailer ha sido calificado con H por ser honesto. Alerta de spoilers. Pasando de la popular serie de televisión, y basándose en un cómic bastante desconocido, llega un juego que va a desovervivir a un apocalipsis zombie, pero centrado en gente que habla de sus movidas. Soy un veterinario, en Fort Lauderdale, como Herschel aquí, excepto más con canos y canos, y no con huesos. Lo mismo que en la serie. The Walking Dead. Únete a Lee, un tío majo y honesto. O un verdadero cabronazo. Que trata de mantenerse con vida, mientras dice cosas dolorosamente obvias. Y que se tropieza con todo. Tío, mira por donde vas. Elige como ayudar a diferentes personajes que, o te gustan y quieres proteger, o que reventarías a golpes. Con una jugabilidad que lleva sin actualizarse desde los juegos clásicos de aventuras de LucasArts de los 90, como pulsar puntos. Elegir el diálogo. Caminar. Y pulsar más puntos. Sumérgete en una historia psicológica e intensa, que se la juega haciendo que sus personajes discutan, mientras los zombies tratan de hincarles el diente. ¿Qué significa que esto es todo tu culpa? Minijuegos que te hacen sentir mal. Y una niña pequeña que comerá carne humana si no eres lo bastante rápido. ¡Joder tío! ¿Qué clase de juego es este? Experimenta un juego tan sombrío, que te hará replantearte todas tus decisiones. Además de hacerte tomar algunas imposibles, que te dejarán con mal cuerpo elijas lo que elijas. No me había sentido tan mal desde que jugué a Destiny por primera vez. Protagonizado por... El tío de Kid Rock. Neil de Grey Tyson joven. Animaciones faciales cuestionables. Un cameo regulero de los cómics. El naricino. Lindsay Lohan. Una misión de escolta que por fin me interesa. Y... Comida para zombies. Depression Simulator. Lo único más triste que este juego, es el otro juego. Y como siempre, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Dejarme en los comentarios cuál queréis que sea el siguiente. Preferiblemente de videojuegos, aunque también hay de pelis y de series. Estos tíos han hecho de todo. Pasaros por la descripción para mostrar vuestro apoyo a las fuentes originales. Y espero veros en el siguiente. Chao, chao.